Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy tenemos aquí un Kenwar W900 con una máquina extraordinaria, una Cummins ISX-15 con 550 caballos de fuerza. Yo creo que estos caballos van a ser suficientes para mover una gran cantidad de toneladas. Vamos a mover exactamente, les voy a pasar el dato, son... Ah, no, no es aquí, no es aquí, no es aquí. Esto es para ver lo de la posición. No, es aquí, miren. Es en esta posición. Aquí vamos a ver el tonelaje. Ustedes lo pueden ver abajo del dinero, abajo de ese 47, podemos ver que llevamos 55 toneladas. Es una carga muy pesada. Este es un trailer que tiene muchos ejes en la parte trasera. Tiene 5 que están trabajando y uno más que lo tenemos más adelante, que ese está elevado. Ese no está en contacto con el piso, pero estamos en el mapa de Estados Unidos. Exactamente, estamos en Las Vegas. Y vamos para Pioche. Un viaje de aproximadamente 4 horas con 49 minutos. Que yo creo que igual nos hacemos un poco más de tiempo, porque el peso es enorme. Son 55 toneladas que llevamos de pura carga. Eso es sin contar el trailer, eso es sin contar el tractocamión. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Y encendamos. Encendamos la máquina. Tiene un skin que a mí me gustó mucho. El skin lo pueden bajar de la Workshop. Les voy a dejar los datos en la descripción del video. El nombre de ese skin, para si ustedes gustan, lo pueden bajar. Y aquí tenemos ya todos los ejes que llevamos. Vaya, placas de nevada. Y pues, a ver, vamos a ver el interior. El interior le metí también un mod para poner los indicadores en azul. Para que se vean un poco diferentes. Y pues, ¿qué caja llevamos? A ver, permítanme. Traemos una caja de 13 cambios. Ok. Y pues, vámonos amigos. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues, ¿qué les parece si saco la cámara? Ahorita nada más para ver cómo salimos de aquí. Ay, ay, ay. Y vamos a ver qué tal nos va con esto. Iniciamos nuestro trayecto. Primero que tenemos que salir de aquí, que es un lugar muy cerrado. Es un lugar que tiene poco espacio para maniobrar. Entonces, pues vaya, tenemos que ser muy cuidadosos. De este lado ya salimos. Y ahora vamos para el siguiente. Que tenemos que dar vuelta para el otro lado, para acá. Si salimos ahí, claro, miren. Ya, de este lado ya alcanzamos a salir. Claro. Y vamos a checar la carga trasera, cómo viene. Si alcanzamos a salir también, claro. Las llantas parece ser que las traemos nuevas, ¿verdad? Porque tienen todo el dibujo. Chequen. Hombre, se ven preciosas esas llantas. Ahora, pues va a ser vuelta. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, amigos? Vuelta, vuelta, hacia la derecha. Ponemos direccional. Y vamos a esperar a que pase este amigo, el del Peterby. Que pase nuestro amigo. Y pues ahora sí, vámonos. Ya pasó. Y escuchamos la máquina. Escuchamos la máquina. Pero primero déjenme salgo de aquí, ¿va? ¿Cómo vamos atrás? Atrás ya pasamos. Alcanzamos a ver. ¿Y qué les parece si escuchamos la máquina? Nos quedamos callados y escuchamos la máquina. Vámonos. Vámonos. y 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 es una máquina que se escucha con mucha intensidad y pues ya vieron cómo le está costando desarrollar todas las velocidades a este W900 y es por el gran peso que llevamos un 55 toneladas únicamente de carga y por aquí ya detectamos un problema que tenemos bajo nivel de combustible y apenas vamos a 77 kilómetros por hora desarrollando todas las velocidades poco a poco y y iniciamos el viaje vamos a ver qué tal está el terreno si hay muchas curvas y empezamos a correr vamos a meter ya la la última velocidad la 8 8 baja y ahí ya nada más tenemos hacia arriba la 8 alta el nivel de combustible es bajo eh no me había dado cuenta de ello hasta que ya estaba completamente cargado pero ahorita vamos a checar si podemos pasar por una estación de diésel igual y cargamos igual y no la podemos vamos a checar cuento es lo que nos hace falta miren tenemos 223 litros nos alcanza para cubrir una distancia de 451 kilómetros la distancia que nos hace falta por recorrer para nuestro viaje son 252 quiere decir que lo podemos hacer con la mitad del diésel que llevamos entonces ahí ya depende de nosotros si pasamos o no pasamos a cargar combustible ahí ya podemos determinar bien pasamos a la siguiente le metemos la quinta la última digo cual quinta la última no 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 pues si es que cambie en una curva que no me gusta vamos a escuchar el freno de motor a ver qué tal está se escucha bien me agrada me agrada quitamos freno de motor nada más para que no se nos despegue ahí y nosotros continuamos a una velocidad de 86 kilómetros ahorita no vamos tan fuerte porque llevamos mucho peso estamos muy muy con un sobrepeso y ojalá hubiese una pesa pero creo que por acá no hay básculas creo que por este lado no hay no hay básculas porque vamos a agarrar pura carretera como la que estamos yendo ahorita pura carretera secundaria 3 horas 37 minutos para llegar a nuestro destino yo creí que iba a ser un trayecto más lento pero no maldito desgraciado motor si tiene potencia para levantar esta gran capacidad miren por acá lleva un colega también la misma carga con el mismo trailer y vamos a reducir una velocidad aquí estamos como que enfrentando un poco resistencia estamos ascendiendo vaya estamos ascendiendo o no 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 si no bajamos de menos de 1200 no no bajo la velocidad ahí sigue 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 ya estamos en la última velocidad ojo con ese dato ya andamos en la 8 alta y venga venga aquí en casa vean el avión que pasa muy muy fuerte esos aviones de guerra aviones militares y sin querer queriendo ya le tumbamos casi dos horas al traslado al trayecto que no es muy largo pero yo también lo diseñé así porque realmente la carga es muy pesada pero en particular este tipo de ramón que a mi me gusta mucho de toda la cantidad de ejes que tiene podemos checar aquí la gran cantidad de ejes que tiene ahorita están trabajando 5 ejes y todavía tenemos un elevado tenemos un elevado que va más adelante y que también igual y se pudiera bajar un elevado que va mejor avanzando con el diseño este diseño en negro está buenísimo está trabajando vamos para adentro mejor a la cabina de aquí se controla todo mejor venga 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 y si me gusta ese contraste que hace la iluminación al azul vamos a pegar un poco de freno un poco de freno nada más para pasar este pues esta desviación vaya freno, 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 freno ahí está el freno y ya aceleramos aceleramos, aceleramos y vamos a ver si podemos pasar este tránsito lento que llevamos más adelante un poco más de freno aquí nos vamos a tener que emparejar con ellos vamos a bajar una velocidad y no quisiera frenarme no quisiera frenarme pero vamos a frenarnos un poco más un poco, un poco, un poco más ahí estamos y vamos a bajar una velocidad de una vez mejor ahí está y igualamos su velocidad híjole es que ahora sí los rebases van a estar un poco más complicados porque no es tan fácil salirte del carril y empezar a ganar velocidad con toda la carga que llevamos cambio cambio para la otra 8 baja todavía tenemos ahí otra velocidad más la 8 alta y vamos a checar tal parece ser que se viene una recta vamos a ver si en esta recta principal podemos rebasar este colega que llevamos aquí adelante híjole esto es como un pueblo es un poblado que tenemos más adelante ay madre mía madre mía este güey se está frenando demasiado se frenó pero muy feo eh afortunadamente tengo unos frenos impresionantes y me pude frenar pero este amigo si se frenó demasiado demasiado se frenó nos frenamos también nosotros vaya ahí estamos y vamos a bajar de velocidad si vamos a bajar una más ahí estamos chebrón vamos a cargar podríamos pasar a cargar diésel pero no yo creo que si no la aventamos a ver nos hacen falta 124 kilómetros y todavía tenemos una autonomía para 317 kilómetros fácilmente llegamos ya nos hace falta menos de 2 horas para llegar a nuestro destino y que onda pasamos o no pasamos no es una curva ahí no pasamos no pasamos amigos no pasamos ahí no ni para que hacerle al cuento si es no es no venga venga ese honda se va a ir atrás del del trailer también verdad y pues bueno a pisarle ahora si venga 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 cheque ya le estoy pisando todo y no levanta jajajaja el peso que llevamos es enorme órale una más eso subele 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 vámonos 7 baja 7 baja y venga venga potencia 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 claro que si ahorita debemos de saliendo la siguiente curva ahorita ya tengo una velocidad buena para alcanzarlos y madre mía no 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 quiero frenar aquí no me quiero frenar vámonos y cual vámonos frénate bien no 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 además no se podía rebasar porque está como en un lomo ahora si se puede rebasar ahora si se puede rebasar no viene nadie no viene nadie pero pues no aceleran amigos vengo muy pesado vean le estoy apretando toda la aceleración voy a todo acelerando acelerando paso a 7 alta y apenas y los puedo alcanzar más bien venga 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 nos hace falta una hora y media para llegar a nuestro destino y aquí la pregunta es ya los voy a poder rebasar jajaja ya se me está haciendo difícil rebasar estos amigos por el peso que traigo es muy difícil navegar con el miren ya va ya se lanzó el honda y como voy a lanzar vámonos 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 cambio 8 baja 8 baja y híjole 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 ya se viene la curva no me gusta no me gusta la curva la curva la curva bueno no viene nadie no viene nadie ok ya me puedo meter vámonos hay que meternos hay que meternos ya nuestro carril ahí estamos ya buen rebase buen rebase amigos buen rebase que bueno que se abrió el honda para rebasar y yo ya me le pegué atrás vámonos también la subida eh subida pesada subida pesada ahi va el roque ahi va se siente se sienten las revoluciones como bajan escuchen se siente como empiezan a bajar pero mientras se mantengan arriba de 1200 1300 no hacemos el cambio va miren ahí va un bulldozer te estas quedando sin combustible si ya vi que me estoy quedando sin combustible ya nada mas tengo 251 litros pero ya estamos a cincuenta y seis kilómetros por llegar cincuenta y cuatro bajamos de velocidad ahi esta una venga venga como de que no va a poder esta maquina una maquina muy potente bueno potente pues si es que son 550 caballos de fuerza como de que no ya es una maquina grande es una maquina potente y venga 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 ya tenemos que pasar a cargar diésel si hay una oportunidad de cargar diésel cargo aunque puedo llegar y todo pero ya lo voy a dejar muy seco para la próxima entonces ya tenemos que empezar a a prever eso miren siete alta voy pisando el acelerador a fondo no creo que vengo acá midiendo esto estoy completamente a fondo y esto es únicamente lo que levanta setenta y siete kilómetros por hora viene una subida una pendiente venga venga sube 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 aquí esta bajada seguro le clavo la ocho baja ocho baja ocho baja no ya que le voy a clavar ya lo voy a ir frenando porque ya llegamos más adelante tenemos que pasar hacia la izquierda entonces vamos a ir frenando ya de una vez el troque mejor lo frenamos lo frenamos 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 ya el troque ponemos nuestra direccional de una vez lo frenamos lo vamos frenando ya llegamos a nuestro destino que es pioche ah no 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 podemos pasar ah que tal hubo estés de novatos amigos estés de novatos porque podemos bueno podríamos pasar a la ley ya ni modo podríamos pasar a la estación de diésel miren ahí está Chevron ya ni modo ya vamos vámonos derecho y después cargo combustible es que aquí siempre el gps te va a mandar por ese camino para que lado para la izquierda pero ese camino no es muy eficiente porque te saca doblas una vez a la izquierda después te metes otra vez a la izquierda a la autopista en esta a la que venimos en esta carretera entonces no es muy bueno por eso es mejor seguirte con esta carretera y vean aquí es a donde viene a interceptar ese camino por eso mejor es bueno seguirte para acá a carajo aguas con el petermil aguas con el petermil como si se metió bien y más adelante ahí es donde ya vamos a salir tenemos que salir hacia la izquierda entonces empezamos a frenarnos ponemos nuestra direccional empezamos a frenar frenamos, frenamos, frenamos frenamos, frenamos bajamos, bajamos de una en una y yo pienso que ya esta velocidad es buena para dar el giro 32 kilómetros por hora y tenemos que doblar hacia la izquierda híjole ese auto viene muy ah si alcanzamos veinte, 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 veinte si alcanzamos pero estuvo muy estuvo como que muy muy limitado allá estuvo muy pegado pero si nos alcanzamos a meter perfectamente bien y ahora ya únicamente subir esta pendiente vamos a cambiar la velocidad 6 baja porque no meterle un poco más quitamos el interruptor de freno al motor para que no se nos vaya a prender el freno del motor ahorita que soltamos el acelerador y tal parece que ya llegamos vamos a poner otra vez el freno al motor ahí esta le ayudamos un poquito con el otro freno y vamos hasta la 5 alta le vamos con el freno y ahora si vamos a matarlo todo porque tenemos que llegar aquí a esta parte para que nos digan donde quieren esta carga vamos a entrar y tenemos tres opciones la más difícil la más o menos fácil o está muy fácil o la de que no quiero meterme en problemas y vámonos ya no, vamos a poner esta la más difícil y yo pienso que va a ser no va a estar tan difícil porque nos metemos aquí miren, va a ser así así nos metemos para abajo y de aquí nos echamos de reversa va yo pienso que esta maniobra no va a estar tan complicada venga primera velocidad segunda tercera cuarta y ya lo mantenemos en cuarta pero ya no corremos más hay que recordar que estamos en un patio aquí de maniobras madre mía y viene mucho para acá y venga 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 a carajo ahí está y ahora sí como habíamos acordado dijimos que nos íbamos a venir para la derecha para este lado y ahí está todo hasta el fondo hasta el fondo miren aquí está otro de los mismos que traemos y vamos por acá ahí estamos quitamos el freno del motor y ahora sí vámonos para atrás vamos a poner la imagen perfecta para ir para atrás metemos reversa intermitentes y vámonos vámonos para atrás ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya más adelante nada más hacemos la maniobra para corregir el trailer pero yo pienso que llevamos una trayectoria bien y aquí está nuestro colega miren por lo menos se debería de bajar y echarnos la mano o no para que nos diga si vamos bien o si vamos mal y vamos bien de este lado de este lado también ya no ya me fui ya me fui me fui de más me fui de más amigos debía haber doblado un poco antes o un mucho antes bueno pues ya ni modo ya estamos aquí ahora lo puedo corregir aquí o me lo aviento para adelante yo pienso que lo voy a corregir aquí y vámonos todo para el otro lado para corregir el el troque el troque ahí está corregido el troque tenemos también el trailer ya en buena posición vamos a hacer este movimiento para corregirlo y ya vamos para atrás ahí está ahí está ya quedó un poco cargado más hacia este lado pero ya lo tenemos ahí está entregamos vamos a ver cuánto nos van a dar pues fue en trayecto limpio eh hasta eso no pudimos correr pues por el peso que llevamos es un peso tremendo son 55 toneladas únicamente contando el producto lo que traíamos pero si contamos también lo que es el trailer y lo que es el tractocamión vaya el peso se va mucho más arriba ahí está ahí está lo dejamos lo dejamos y pues bueno amigos esto fue todo el Kenworth W900 con esta carga especial de 55 toneladas adiós y 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 Gracias.